¿Y tú cómo te mueves en tu ciudad? ¿Por qué es importante saberlo? Fíjense que la semana pasada fue el Transforming Transportation, la semana más importante de la movilidad en el mundo, que se da lugar en Washington todos los años. Y en esta semana se dieron lugar tres cosas muy importantes, tres eventos que marcaron hitos en lo que será el siguiente año en materia de movilidad. El primero, sin lugar a dudas, es justamente este foro que organiza el WRI con el Banco Mundial, en donde se citan las voces más importantes de movilidad y transporte del mundo y comparten los avances que se están teniendo, desde tecnología hasta colaboraciones estratégicas o por supuesto también política pública que esté funcionando o que se esté evaluando en las ciudades. Se tuvieron presencia de países como Colombia, como Brasil, por supuesto también los países europeos como Alemania y también países africanos que están compartiendo las experiencias de lo que están haciendo. También se dio lugar el lanzamiento de operaciones de la iniciativa Mujeres en Movimiento Women in Motion, que es una iniciativa que busca llevar poder femenino a la agenda de transporte para resolver los problemas del 50% de la población, nada más y nada menos las mujeres. Así que hay que seguirles también de cerca con la ayuda del Banco Mundial, de Tumi y también de la FD francesa. Y por último, el Sustainable Transport Award, un premio que lo que hace es sin duda empezar a ranquear los esfuerzos de las ciudades. En este caso el ITDP, la CAF, el BID y otros aliados son quienes se encargan de realizarlo año tras año. La Ciudad de México ya lo ha ganado en otras ocasiones. En este año lo ganó Fortaleza en Brasil y una mesión especial a las ciudades coreanas. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué hay que voltear a verlo? Porque hay que entender que la política de movilidad se construye como la de cambio climático a nivel global. Se generan consensos, se generan alianzas, pero sobre todo financiamientos. Un ejemplo de esto, la línea 1 de Metrobús o la línea 7 de Metrobús de la ciudad, construidas con financiamiento del Banco Mundial. Así que no le perdamos la pista. La lana a nivel internacional importa y importa mucho para hacer política pública e infraestructura en las ciudades. La Cámara Internacional vasta de Cámara Internacional Cámara Internacional La Cámara Internacional